El tema de la tercera unidad con el cual iniciamos esta clase virtual se denomina jerarquía normativa. Ese tema lo vamos a dividir en dos partes jóvenes. Hoy analizaremos la parte número uno y el día lunes de la próxima semana la parte número dos de jerarquía normativa. Y entramos a continuación en materia. Cuando se habla de jerarquía normativa, lo que se pretende es ilustrar al estudiante del grado de importancia estructural que guardan las normas jurídicas unas en relación a otras. Este grado de importancia está establecida con relación a su contenido, creación, aplicación especial, general y estructural. El punto de jerarquía normativa es un aporte de la teoría pura del derecho. Cuando se analizó la concepción filosófica idealista acerca del origen del Estado del derecho, hablamos del positivismo jurídico. Y dentro de esta corriente positivista jurídica se encuentra la teoría pura del derecho del señor Hans Kelsen. Ustedes recordarán que Hans Kelsen dice que la ciencia del derecho debe estudiarse en forma pura, concreta, porque tiene sus propios métodos, sus propios procedimientos, sus propias instituciones y sus propios fundamentos jurídicos y no necesitan del auxilio de otras disciplinas sociales porque puede valerse por sí mismo. Hans Kelsen indica de la normatividad jurídica de la ciencia del derecho. Uno de los aportes de la teoría pura del derecho es aquella pirámide que se denomina pirámide de Kelsen. Kelsen, al hacer el análisis de la teoría pura del derecho, estructuró a través de una pirámide la jerarquía normativa, es decir, el orden de importancia que guardan las normas jurídicas dentro de cualquier ordenamiento jurídico que se trate de cualquier estado conforme al grado de su creación estructural, conforme a su contenido y especial general y aplicación a casos concretos. De esto analizaremos a continuación lo que se denomina jerarquía normativa. Vamos a hablar de ese escalonamiento, de esa pirámide, de ese triángulo que se denomina pirámide de Kelsen. En la parte alta de esa pirámide usted va a encontrar las normas constitucionales, como las normas de mayor jerarquía de cualquier ordenamiento jurídico de que se trate. En un segundo plano usted va a encontrar las normas ordinarias. Dentro de su grado de importancia, en un tercer plano, vamos a encontrar las normas reglamentarias. Y hasta abajo de esta pirámide, en su grado de importancia, vamos a encontrar las normas individualizadas. De eso se va a tratar a continuación. Para entrar a hablar del tema de jerarquía normativa, tenemos que analizar gramaticalmente qué se entiende por la palabra jerarquía. Jerarquía significa, jóvenes, gradación, categoría, escala de importancia de las cosas, escala de importancia de una organización o estructura, o sea, grados de importancia en escala de algún objeto, cosa o organización en la forma en que se estructura. Que es, en pocas palabras, ya con esta interpretación gramatical de jerarquía, que se entiende por jerarquía normativa. Jerarquía normativa es el grado de importancia que tiene una norma jurídica en relación con otras normas jurídicas. Este grado de importancia está sujeto a aspectos de tipo formal en cuanto a su creación, contenido, aplicación general y especial de su desarrollo y aplicación a casos concretos. Ese grado de importancia que guardan las normas jurídicas unas en relación a otras dentro de un ordenamiento jurídico cualquiera, conforme al órgano que los crea, conforme al contenido que regula, conforme a cuáles va dirigidas, que va a ser en forma especial, en forma general, en cuánto se puede desarrollar esa norma y a quién se va a aplicar esas normas jurídicas dentro de la estructura jurídica de un Estado. A eso se denomina lo que entendemos con el término de jerarquía normativa. Dentro de esa jerarquía normativa tenemos en primer plano las normas constitucionales. ¿Qué son las normas constitucionales? Son aquellas normas de mayor jerarquía dentro de un ordenamiento jurídico cualquiera. Estas normas constitucionales son creadas por un órgano extraordinario que se denomina Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de las normas constitucionales encontramos dos grupos. Uno, la constitución política de un Estado. Y dos, las leyes constitucionales. En nuestro medio hay cuatro leyes que tienen el rango de leyes constitucionales. ¿Cuáles son estas leyes constitucionales que están dentro del rango de las normas constitucionales? En primer lugar tenemos la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. En segundo orden tenemos la ley de orden público. En su tercer orden tenemos la ley de libre emisión del pensamiento. En su cuarto orden tenemos la ley electoral y de partidos políticos. Entonces recordemos que las normas constitucionales son aquellas normas de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico de un Estado y cuyo órgano de creación es un órgano denominado Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de las normas constitucionales tenemos dos grupos. Uno, la constitución política de la república. Dos, leyes de leyes de rango constitucional, es decir, leyes constitucionales. En nuestro medio tenemos cuatro leyes de carácter constitucional. Tenemos en primer lugar la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Dos, ley de orden público. Tres, ley de libre emisión del pensamiento. Y cuatro, ley electoral y de partidos políticos. Hablemos a continuación qué es una constitución. La constitución es el término utilizado para designar la ley superior de un Estado. Asimismo, a la constitución también se le denomina carta magna, carta fundamental o también carta política. Esto quiere decir que la constitución tiene diferentes sinónimos. Se le puede llamar carta magna, carta fundamental o carta política. ¿Qué es una constitución política? Es la ley principal que establece garantías básicas para los gobernados. Organiza la estructura del gobierno y del poder del Estado, fijándole atribuciones a los gobernantes y alguna forma de control de sus actos a través de los recursos. Como ley superior, en la jerarquía normativa, la constitución política del Estado, todo el resto del ordenamiento jurídico interno tiene que partir de sus principios generales, considerándose inconstitucional cualquier norma jurídica inferior que contradíe sus principios, que contradíe sus postulados. En relación a la constitución política de Guatemala, cabe recalcar que existe una norma en la constitución política de Guatemala que está regulada en relación a los tratados aceptados y ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos. El artículo 46 de la constitución política de Guatemala dice que tienen preeminencia sobre nuestro derecho interno. Vamos a hacer un análisis de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que se encuentran también al mismo nivel de la cúspide arriba de las normas constitucionales. Y vamos a despejarla en cuenta. ¿Será que los tratados en materia de derechos humanos son superiores a nuestra constitución? ¿O qué pasa en su interpretación? Para analizar esa situación de la interpretación jurídica, semántica y técnica del artículo 46 de la constitución política de la República de Guatemala que estipula que los tratados aceptados, ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre nuestro derecho interno, para analizarlos y para la cultura interno. Pasemos a una primera premisa que se entiende gramaticalmente por la palabra preeminencia, porque de esta expresión preeminencia vamos a interpretar el texto y el contexto de la norma jurídica. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, preeminencia significa, en primer lugar, privilegio, exención, ventaja o preferencia que goza una cosa respecto a otra o razón de mérito o especial volvamos nuevamente a la palabra preeminencia dice que es un privilegio una exención una ventaja o prerrogativa o preferencia que goza uno respecto a otro o razón de un mérito especial eso sería la expresión gramatical de la palabra preeminencia miremos la interpretación que hizo la corte de constitucionalidad en relación a ese artículo cuarenta y seis de la constitución política de la república de guatemala jerarquía fijada en la ley dice la corte de constitucionalidad en la resolución número dieciocho guión cero quinientos noventa y cinco del expediente número ciento noventa y nueve guión noventa y cinco resolvió a este respecto cabe afirmar que se reconoce el artículo cuarenta y seis de la constitución el principio general que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre nuestro derecho interno al respecto de esta corte ha considerado que la constitución debe de interpretarse como un conjunto armónico en que cada parte se interpreta en forma acorde con las restantes que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a los distintos preceptos del texto constitucional ¿qué quiere decir esto? en pocas palabras que al aceptar el estado de Guatemala un tratado o convención y ratificarlo en materia de derechos humanos esos tratados en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala pasan a integrar parte del derecho interno constitucional guatemalteco dicho en otras palabras se incorporan en la parte dogmática de la constitución política de la república de Guatemala en la parte dogmática están reguladas las garantías individuales y sociales del ser humano en pocas palabras la declaración universal de derechos humanos eso lo que regula esta parte primaria de la constitución en la parte dogmática entonces al ratificar y aceptar un tratado el estado de Guatemala exclusivamente en materia de derechos humanos se incorporan a nuestro ordenamiento constitucional o sea están en un rango de igualdad lo único que se hace para su aplicación es darle un privilegio una preferencia especial para su desarrollo y aplicación y regulación legal porque al tratarte aspectos de materia de derechos humanos debe tener una prerrogativa fundamental en su aplicación y desarrollo porque estamos garantizando la de respeto de una declaración de derechos humanos en donde vamos a encontrar las garantías individuales y sociales del ser humano que son prerrogativa fundamental para cualquier estado del derecho entonces esa es la única prerrogativa que existe darle preferencia y privilegio a todo lo que es en materia de derechos humanos en relación a todo el ordenamiento jurídico constitucional guatemalteco pero tenemos que buscar el punto central que armonice la interpretación textual del espíritu de la constitución política y no en forma aislada sino en forma integral que no contraríe su texto constitucional más bien que lo desarrolle la aplique y lo ejecute eso es la interpretación analítica y legal que debe darse el artículo cuarenta y seis de la constitución política de la república de guatemala en relación a los tratados y convenciones aceptados y ratificados por guatemala en materia de derechos humanos y su relación con la imprevinencia de nuestro derecho interno existiendo ya este análisis entremos a analizar qué es la corte de constitucionalidad la corte de constitucionalidad jóvenes es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función es la defensa del orden constitucional actúa como un tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del estado ejerce sus funciones específicas que le asigna la constitución política de la república de guatemala y la ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad la corte de constitucionalidad modernamente es un organismo encargado del control de la constitucionalidad del estado y tiene como funciones la interpretación y resolución de los conflictos surgidos en la en ocasión a la aplicación y defensa de la constitución política de la república de guatemala en guatemala la corte de constitucionalidad se integra por cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes duran en sus funciones y ejercicio cinco años y son designados y electos de la forma siguiente un magistrado titular y un magistrado suplente electo por la lograr el congreso un magistrado titular y un magistrado suplente electo por el presidente de la república en consejo de ministros un magistrado titular y un magistrado suplente electo por la corte suprema de justicia un magistrado titular y un magistrado suplente electo por el consejo superior universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por último un magistrado titular y un magistrado suplente electo por la Asamblea General del Colegio de Abogados quienes previa postulación deben de cumplir con los siguientes requisitos uno, ser guatemalteco de origen, dos ser colegiado activo, tres ser de reconocida honorabilidad y cuatro, tener por lo menos quince años de graduación profesional así se integra y así se elige a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y recuerde que su función es la defensa del orden constitucional y de la interpretación y resolución de los conflictos que surjan en relación a la análisis e interpretación de la constitución política de la República de Guatemala existiendo ya este análisis pasemos a continuación a estudiar y analizar doctrinariamente las clases de constituciones que existen para este ámbito de explicación déjenme indicarle jóvenes que hice una adición al tema en la clasificación doctrinaria de las constituciones entonces cuando ustedes miren en su texto van a encontrar que algunas circunstancias de clasificación no la van a encontrar ni el tema de elementos fundamentales de la ciencia de derecho porque hice una adición a este tema que se los va a hacer llegar con el material de apoyo del tema de jerarquía normativa lo hice pensando en que esta otra interpretación ustedes la van a ver en el próximo año en el curso de derecho constitucional entonces ustedes ya vean una base una idea un conocimiento de esta clasificación hago la observación porque les va a parecer como si no estuviera en su libro oficial de texto del curso pero porque yo hice una edición en estos días pensando en prácticamente una explicación mejor para ustedes pero repito esto está en su material que vamos a subir a la plataforma para que usted lo incorpore a su texto de estudio entonces haciendo esta observación entremos a analizar doctrinariamente las clases de constitución que existen la primera clasificación de las clases doctrinales de constitución la vamos a analizar del tratadista mexicano Eduardo García Maínez para Eduardo García Maínez las constituciones pueden ser de la forma siguiente uno constituciones rígidas son aquellas constituciones que tienen dificultad para su reforma o para su abrogación estas únicamente pueden ser reformadas o abrogadas por la asamblea nacional constituyente es decir que las constituciones rígidas únicamente pueden ser modificadas reformadas o abrogadas por un órgano extraordinario que se denomina asamblea nacional constituyente en el rango de esta clasificación tenemos las constituciones flexibles las constituciones flexibles son las constituciones que pueden ser reformadas o modificadas por el órgano ordinario de la legislación cuál es ese órgano ordinario de la legislación pueden ser reformadas o modificadas por el congreso de la república esto en relación a las constituciones flexibles en tercer ámbito de explicación de esta clasificación tenemos a las normas constitucionales escritas cuáles son esas constituciones escritas todas aquellas en las cuales su estructura total del estado se encuentra reguladas y contenidas en un documento escrito es decir que las constituciones escritas se encuentran codificadas en un documento escrito en donde va a estar la estructura total del estado y su funcionamiento en contrario tenemos las constituciones no escritas cuáles son esas constituciones no escritas son aquellas en la cual la estructura del estado carece de un documento que contenga una constitución es decir que no tiene un documento base codificado de una constitución carece de una documentación unitaria y unificada porque sus leyes superiores y principios fundamentales se van a encontrar dispersos en leyes ordinarias ordenanzas reglamentos y en fallos judiciales esas son las constituciones no escritas y la última clasificación de las constituciones según el tratadista Eduardo García Maínez nos habla de las constituciones sumarias y desarrolladas esas constituciones sumarias o desarrolladas además de exponer la fundamento de la organización estatal del estado y su política contiene estas constituciones disposiciones relativas a otras materias con el objetivo de afianciar el sistema constitucional y asegurar su funcionamiento de manera concreta y explícita quiere decir que las constituciones sumarias y desarrolladas además de contener la estructuración de las garantías constitucionales del estado o sea de las garantías individuales y sociales de ser humano que es la declaración universal de derechos humanos y la estructuración administrativa orgánica de los poderes del estado va a contener la regulación de otras instituciones adicionales y otras materias para hacerla más efectiva y más aplicable y adicionalmente para su funcionamiento va a detener algunos medios de control o recursos que limiten el abuso o exceso del ejercicio del poder público por parte de los gobernantes esas son las constituciones sumarias y desarrolladas y la pregunta sería lo siguiente ¿qué clase de constitución política es la constitución política de la república de guatemala? conforme al análisis que hemos dicho la constitución política de guatemala entra dentro del rango muy especial es considerada como una constitución de carácter mixta es decir que la constitución de guatemala es mixta ¿por qué es mixta nuestra constitución? porque en su texto constitucional tiene normas constitucionales que son rígidas que únicamente pueden ser modificadas reformadas o abrogadas por una asamblea nacional constituyente pero también tiene en su texto constitucional normas constitucionales que son flexibles estas normas constitucionales flexibles pueden ser modificadas reformadas por el congreso de la república adicionalmente la constitución política de la república de guatemala es una constitución escrita porque se encuentra codificada en un texto de carácter unitario en donde se encuentra la estructuración del estado y sus funciones y su ejercicio y también se considera una constitución de carácter sumaria desarrollada porque además de contener las garantías individuales sociales del hombre de la declaración universal de los derechos humanos y la parte orgánica en donde está la estructuración de las funciones del poder público del estado regula regula otras materias y otras instituciones jurídicas dentro de su orden constitucional y también tiene algunos medios de control de recursos especiales para la defensa de la constitución política contra los abusos y excesos del poder público por parte de los gobernantes en favor de sus ciudadanos entonces en conclusión la constitución política de guatemala es mixta porque es de carácter rígido es flexible es escrita es sumaria y desarrollada de ahí de su interpretación con una constitución repito de carácter mixta existiendo ya el análisis de la clasificación tradicional del tratadista Eduardo García Maínez entremos a analizar la clasificación doctrinaria del tratadista Rodrigo Borja para el tratadista Rodrigo Borja las constituciones pueden ser de la siguiente forma uno escritas son aquellas constituciones que contienen una serie de normas precisamente legisladas y solemnemente promulgadas a las cuales debe ajustarse la conducta del estado por estar contenidas en un texto unificado en un documento codificado que es una constitución escrita el segundo en plano para Rodrigo Borja están las constituciones no escritas también llamadas constituciones constitucionarias las constituciones escritas o constitucionarias son las que carecen de un texto concreto en particular están integradas principalmente por las costumbres usos y hábitos practicados durante un proceso histórico muy largo a través de ese procedimiento de la historia y ese proceso histórico importa todo un sistema de preceptos que va a guiar la vida del estado quiere decir que las constituciones no escritas o conceptuidarias no las vamos a encontrar en un texto codificado en un documento escrito en un documento unitario la vamos a encontrar en diferentes leyes o documentos que pueden ser fundamentos básicos y primordiales del estado leyes ordinarias ordenanzas reglamentos o fallos judiciales que van a estar basadas en el uso y práctica de la costumbre usos o hábitos locales de un estado que van a estar recopiladas durante un largo proceso histórico en lo cual van a regir las funciones y la vida de un determinado estado a esto se le denomina repito constituciones no escritas o constitucionarias en el tercer reclasificación de rodrigo borja vamos a encontrar las constituciones rígidas son las constituciones que contienen normas constitucionales que están colocadas por encima o fuera del alcance del poder legislativo del estado o sea que están fuera del alcance del poder de un congreso de la república en razón que habiendo sido redactadas y elaboradas por un órgano extraordinario que es la asamblea nacional constituyente solo una asamblea nacional constituyente puede ser puede modificarlas abrogarlas o dejarlas sin efecto y no así un congreso de la república por ello se denomina constituciones rígidas dentro de esa cantificación de rodrigo borja también encontramos las constituciones flexibles aquí las normas constitucionales constitucionales pueden ser modificadas reformas o derogadas por el órgano ordinario de la legislación es decir por el congreso de la república como lo podrían hacer con las demás leyes ordinarias y el aporte de rodrigo borja dentro de esta clasificación de las constituciones nos va a incrementar otro tipo de constituciones especiales y nos habla también de constituciones otorgadas o también denominadas cartas ¿cuáles serían las constituciones otorgadas o denominadas cartas? son aquellas que resultan de una concesión voluntaria o un privilegio voluntario gracioso o en forma particular del monarca a favor de los súbditos en virtud de aquel de que en la actitud de estas que el monarca se desprende parte de sus una parte de sus poderes absolutos de estado para establecerlos en una ley constitucional en la cual tanto el monarca como los súbditos deberán someterse deberán regular su comportamiento esos documentos este documento es una ley constitucional en el cual el rey o el príncipe el príncipe que detenta el poder absoluto concede voluntariamente o graciosamente al pueblo ciertas franquicias o libertades para que se fija la vida constitucional de un determinado estado esas son las constituciones denominadas otorgadas o también denominadas cartas un ejemplo de una constitución otorgada o denominada carta es la constitución política del reino unido de inglaterra blanda del norte o sea la constitución inglesa es una constitución que ha venido de una concesión voluntaria del rey a favor de sus súbditos de eterno poder absoluto a través de un texto constitucional en el cual él con sus súbditos deberá regular su vida constitucional la siguiente clasificación de las constituciones del tratadista rodrigo nos habla de las constituciones pactadas cuáles serían una constitución pactada son las que nacen de un contrato celebrado entre el rey y el pueblo como portadores de dos voluntades equivalentes en esta constitución pactada se produce de un pacto celebrado entre el rey o príncipe y el pueblo resultado de una transacción o de una capitulación quiere decir una constitución pactada es cuando hay cierta fuerza del pueblo para quitarle los poderes absolutos al soberano a través de un movimiento popular en la cual se le despoja el poder absoluto al soberano para establecer una constitución a favor de la mayoría y a favor del pueblo un ejemplo de constitución pactada en la cual el soberano ha celebrado un contrato un pacto entre el pueblo y el poder absoluto lo constituye la constitución política de España en los cuales los redes de España fueron despojados de su poder absoluto debido a una transacción o una capitulación de carácter popular y por último tenemos dentro de la clasificación del tratallista rodrigo borja las constituciones democráticas las constituciones democráticas son aquellas que dicta el pueblo en el ejercicio de su poder soberano por medio de sus representantes integrados en poder constituyente estas constituciones democráticas se caracterizan por ser documentos jurídicamente solemnes que limitan las atribuciones del poder del público del estado y reconocen y garantizan una inviolable esfera de libertad en favor de cada ciudadano en favor de cada individuo bien hemos ya hemos analizado las clases doctrinarias de constitución a continuación hablemos de las partes que estructuran una constitución doctrinariamente y tradicionalmente toda constitución tiene dos partes estas son parte dogmática y parte orgánica ¿cuáles son las dos partes de una constitución política? parte dogmática y parte orgánica ¿qué contiene la parte dogmática de la constitución? en esta contiene los principios generales o garantías constitucionales estos principios generales o garantías constitucionales son los derechos individuales y sociales del ser humano en pocas palabras en la parte dogmática vamos a encontrar la declaración universal de los derechos humanos en la otra parte de la constitución que es la parte orgánica ya vamos a encontrar la estructuración de los órganos del poder del estado sus atribuciones y funciones y algunos medios del control contra el ejercicio del poder del estado quiere decir que la constitución que las constituciones están plenamente estructuradas en dos partes una parte donde van a estar las garantías individuales sociales del hombre que es la declaración de los derechos humanos que es lo que regula la parte dogmática de una constitución y en la otra vamos a encontrar la estructuración de los poderes del estado su funcionamiento y atribuciones y medios de control que es la que está integrada por la parte orgánica de una constitución pero también tenemos que saber que existen dos fenómenos que pueden terminar con la vida del proceso jurídico el proceso histórico de una constitución cuáles son estos fenómenos que pueden interrumpir el proceso de desarrollo jurídico histórico de una constitución es decir la pueden dejar sin efecto estos fenómenos son el golpe de estado y la revolución en qué consiste un golpe de estado el golpe de estado es una deposición de carácter violento de un gobierno constitucional establecido para instalar instaurar un gobierno nuevo que generalmente no cambia la esencia del gobierno que existente esto es no trae consecuencia no trae una consecuencia de cambios estructurales para la sociedad únicamente van a existir cambios de forma que pueden ser positivos o negativos según la inspiración ideológica de quienes intenten esta deposición violenta de un gobierno constitucional para instalar otro que no va a haber cambios estructurales en la base de una sociedad y cambios políticos y económicos únicamente cambios de forma positivos o negativos con base en pensamiento ideológico quienes violentamente tomaron el poder para instalar un gobierno de facto un gobierno no constitucional ahora bien en qué consiste la revolución la revolución se caracteriza se caracteriza se caracteriza por la participación popular es decir que aquí interviene el pueblo y de consiguiente sus beneficios son más notorios para las mayorías en una revolución existen cambios estructurales en su base económica política y jurídica con base lógicamente a la inspiración ideológica del movimiento y lógicamente en una revolución van a existir profundos cambios de carácter estructural y en consecuencia de una revolución se va a dar la interrupción del sistema constitucional existente de un estado o sea recuerden que los dos fenómenos que pueden dejar interrumpir el proceso de desarrollo histórico de una constitución dejarla sin efecto son golpe de estado y revolución a continuación analicemos analiceremos qué se entiende por reformas y abrogación reformas y abrogación de una constitución en principio recordemos jóvenes que reforma significa introducción de cambios parciales a una ley reforma es introducción o modificación parcial del texto de una ley vigente en tanto que la sustitución total o anulación total de una ley se denomina abrogación de aquí partimos partimos de dos criterios doctrinarios técnicos abrogación abrogación se entiende como la supresión o anulación total de una ley o cuerpo legal repito abrogación se entiende como la supresión o anulación total de una ley o cuerpo legal y derogación se entiende por la supresión o modificación de una ley o cuerpo legal derogación supresión o modificación parcial de una ley o cuerpo legal Por tanto, la abrogación de una constitución, es decir, la supresión o anulación total de una ley o de un cuerpo legal constitucional, de consiguiente estaría preservada por un golpe de Estado o de una revolución. Pero también existen otros cambios que se les pueden hacer a las constituciones en forma democrática, sin dejar sin efecto, sin dejar sin vida una constitución y respetar el orden constitucional. En aquellos países democráticos en los cuales se pueden hacer reformas totales o abrogaciones de una constitución, sin romper el orden constitucional, bajo un procedimiento democrático, para hacer esas modificaciones, se necesita del voto de las dos terceras partes de los organismos que los acuerdan y los organismos que invocan esas reformas a cambio, o sea, la constitución. Las dos terceras partes de los organismos que acuerdan o invocan la modificación de una constitución, o puedan ser en estados democráticos. Y por último, para concluir la parte 1 de garantía normativa, analicemos quiénes tienen iniciativa para proponer reformas a la constitución política de la República de Guatemala. Conforme lo estipulado en los artículos 277, 278, 279 y 280 de la Constitución Política, la República de Guatemala tienen iniciativa para hacer reformas a la constitución los siguientes organismos. 1. El presidente de la República en Consejo de Ministros. 2. Diez o más diputados del Congreso de la República. 3. La Corte de Constitucionalidad. 4. El pueblo, mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de 5.000 ciudadanos debidamente inscritos, registrados y empadronados en registro de ciudadanos. Esto lo tenemos regulado en los artículos de 277 al 280 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Reitero, quienes tienen iniciativa para hacer reformas a la constitución. Con base al artículo 277 al 280 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pueden hacer reformas, obtener iniciativa a la constitución los siguientes organismos. 1. El presidente de la República en Consejo de Ministros. 2. Diez o más diputados al Congreso de la República. 3. La Corte de Constitucionalidad. Y 4. El pueblo, mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de 5.000 ciudadanos debidamente inscritos, registrados y empadronados en el registro de ciudadanos. Con eso terminamos la parte número 1 de jerarquía normativa y pasaremos a la fase de preguntas y dudas sobre el tema tratado en esta clase virtual. Viviana Zuleika, vamos a repetir cómo se eligen los magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Ahora, partamos que la Corte de Constitucionalidad está integrada por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Duran en el ejercicio de sus funciones cinco años y son electos de la forma siguiente. Un magistrado titular y un magistrado suplente electo por el Congreso de la República. Un magistrado titular y un magistrado suplente electo por la Corte Suprema de Justicia. Un magistrado titular y un magistrado suplente electo por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Un magistrado titular y un magistrado suplente electo por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un magistrado titular y un magistrado titular y un magistrado suplente electo por la Asamblea General del Colegio de Abogados. Para ser magistrado se deben de contener los siguientes requisitos. Uno, ser guatemalteco de origen, ser colegiado activo, ser de notoria honorabilidad y tener con lo mínimo quince años de graduación o ejercicio profesional. Cristian Andrade Casero Ramírez. Tradicionalmente, las dos partes de la una constitución era parte dogmática y la parte orgánica. Algunos tratadistas y en forma específica dentro del catecismo constitucional del señor Ramiro de León Carpio, que fue diputado constituyente, además fue procurador de los derechos humanos y presidente de la República, en ese catecismo constitucional, él integra una tercera parte, que es la parte pragmática. Y para él, la parte pragmática de la constitución es donde están reguladas las garantías constitucionales de la propia constitución política, que son recursos o remedios o medios de control constitucional para el efectivo control del ejercicio del poder y evitar sus abusos. En esa parte pragmática, según el catecismo constitucional del señor Ramiro de León Carpio, encontramos el recurso de exhibición personal, el recurso de amparo y el recurso de inconstitucionales de leyes a casos concretos, que es la parte de garantías constitucionales donde él otorga la parte pragmática, que son los medios de control de ejercicios para evitar los abusos y el poder excesivo de los gobernantes para garantizar la defensa de los derechos constitucionales de sus habitantes. Las constituciones democráticas son constituciones dentro de la clasificación del tratadista Rodrigo Borja. Son constituciones que son emitidas por el pueblo en el ejercicio de su poder soberano, a través de sus representantes electos constituyentemente. Estos son documentos solemnes, documentos jurídicos en donde está expresada la voluntad soberana del pueblo, en la cual tanto el pueblo como sus gobernantes deben de regularse y regirse. Tienen ciertos, contienen ciertos medios de control para el efectivo ejercicio del poder público y da garantías y libertades absolutas a favor de sus ciudadanos y de sus habitantes. José Miguel Maldonado, doctrinariamente la palabra abrogación significa supresión o anulación total de una ley o cuerpo legal. La palabra derogación significa supresión o modificación parcial de una ley o de un cuerpo legal. ¿Qué es la constitución electoral de una ley o de unієn medical? sumarias o desarrolladas. Esta clasificación de las constituciones sumarias o desarrolladas son por parte del tratadista Eduardo García Magnes. Las constituciones sumarias o desarrolladas son aquellas que además de tener establecidas las garantías constitucionales del ser humano en la declaración de derechos humanos, también tiene la estructuración de las funciones y del poder del Estado y sus medios de control. Pero adicionalmente, las constituciones sumarias y desarrolladas regulan otras materias en su ámbito constitucional y establece este otro tipo de instituciones jurídicas del Estado. Adicionalmente, dentro de estas constituciones sumarias y desarrolladas van a existir mecanismos o medios de control contra los abusos o exceso del poder público por parte de los gobernantes. Esto para garantizarle a los ciudadanos mecanismos de defensa de sus garantías constitucionales. Esas constituciones sumarias y desarrolladas, esos medios de control son los recursos de exhibición personal, recursos de amparo y recursos de inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Lilian Juárez, para poder explicar nuevamente las constituciones me llevaría una hora adicional. Entonces, yo les recomiendo, por favor, que revise el video cuando se lo mande y el material de apoyo que les voy a trasladar, porque para poder explicar las dos clasificaciones, usted me está indicando que haga prácticamente cuarenta minutos de explicación. Entonces, por favor, yo le podría recomendar con mucho gusto el video, que lo puede ver cuando ya esté totalmente concluido con el material de apoyo y para que usted pueda repasar nuevamente, porque para poderlo explicar tendría que llevarme cuarenta minutos. Ya explicamos las constituciones sumarias y desarrolladas. Golpe de Estado y revolución. América Latina, y sobre todo la historia de Guatemala, está plagada de golpes de Estados, de deposiciones violentas, de ruptura del orden constitucional, para poner una persona diferente al que está gobernando electo democráticamente. Los golpes de Estado son dados únicamente por las Fuerzas Armadas, por aquel sector económico que tiene el poder y los medios de producción, es decir, los capitalistas, la clase burguesa. Ellos son los únicos que pueden dar golpes de Estado. La historia de Guatemala está plasmada de golpes de Estado, de deposiciones violentas que fueron dadas por las Fuerzas Armadas y por el Ejército, rompiendo el orden constitucional. El último golpe de Estado fue en el año de 1982, cuando se depuso al régimen del general Romeo Lucas García, que fue el rompimiento del orden constitucional, que dio origen a la constitución política que nos rige actualmente de 1985. Y las revoluciones son promovidas por movimientos populares. Ahí existe la participación popular del pueblo. Hay cambios de estructuras en las bases económicas, políticas y jurídicas de carácter ideológico en beneficio de las grandes mayorías. Un ejemplo de la revolución que ha tenido Guatemala es la revolución del 20 de octubre de 1944. Ya explicamos las constituciones democráticas. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ejemplo de constituciones democráticas. La constitución política de la República de Guatemala actualmente, compañera. Es producto de una asamblea nacional constituyente. las constituciones no codificadas son aquellas constituciones que no se encuentran establecidas en un texto unitario quiere decir que una constitución no codificada no va a estar en un solo documento escrito sus disposiciones constitucionales van a estar reguladas en otros libros o textos que pueden ser leyes ordinarias pueden ser principios fundamentales básicos de regulación del estado pueden estar en ordenanzas o en fallos judiciales o sea, están regados en diferentes tipos de constituciones y no contienen un texto codificado unitario como sería la constitución política de la República de Guatemala esta constitución es una constitución escrita codificada ¿por qué? porque la encontramos todas sus disposiciones en un único texto unitario codificado y no codificadas serían aquellas que las encontramos en diferentes textos o libros que pueden ser ordenanzas pueden ser leyes ordinarias disposiciones generales constitucionales o también en fallos judiciales esas serían las no codificadas Viviana Azulaica la constitución de la República de Guatemala es mixta porque contiene una porque contiene normas constitucionales contiene normas constitucionales rígidas, flexibles es escrita, sumaria y desarrollada así es Vivian, está correcto gracias recuérdense que el material de todo lo que estamos viendo se lo va a hacer llegar, repito como material de apoyo en el video vamos a mandar cuando se termine la parte número 2 el material de apoyo de este tema de garantías, perdón, de jerarquía normativa y adicionalmente le vamos a mandar sus diapositivas para que tengan complemento con el video de la clase que se está dando virtual parte 1 y parte 2 de jerarquía normativa y adicionalmente lo que están integrados en su libro de elementos fundamentales de la ciencia del derecho y ahí van a encontrar también esta clasificación tanto del tratadista Eduardo García Maínez de las clasificaciones de las constituciones y la clasificación del tratadista Rodrigo Borja que son complementos de lo que usted está tiene en la grabación de este video que como es de costumbre se los haré llegar en su oportunidad cuando termine la clase y este video va a ser trasladado el día de mañana para ustedes, para su conocimiento también en este video 誰 Hmm como dice Juga de la ciencia del trabajo